Julio César Chávez y Canelo Álvarez. Una relación de respeto en el boxeo mexicano, en el emocionante mundo del boxeo mexicano. Dos nombres destacan por encima de todos, Julio César Chávez y Saúl Canelo Álvarez. Ambos son verdaderos íconos del pugilismo, habiendo llevado la bandera de México a lo más alto en múltiples ocasiones. Aunque podría haber rivalidad entre ellos, sorprendentemente, Julio César Chávez nunca ha atacado al Canelo de manera contundente. ¿Cuál es la razón detrás de este respetuoso silencio? Julio César Chávez, ahora retirado y convertido en analista de box en TV Azteca, ha dejado claro, a lo largo de los años, la estrecha amistad y admiración que siente por Canelo Álvarez. A pesar de que el Canelo ha enfrentado críticas y detractores desde sus inicios en el boxeo, Chávez ha optado por no ser uno de ellos. En lugar de atacarlo, ha optado por mostrar un aprecio sincero hacia el joven boxeador. Es cierto que Julio César Chávez ha ofrecido análisis y críticas constructivas sobre la carrera de Canelo Álvarez, pero lo ha hecho de manera respetuosa y sin la contundencia que muchos esperarían de un legendario boxeador. Incluso cuando Canelo tomó la controvertida decisión de subir a la división de las 175 libras y perdió ante Dimitri Bivol en 2022, Chávez optó por no atacarlo duramente. En cambio, planteó inquietudes sobre la preparación y elecciones de oponentes de Canelo. Entonces, ¿por qué Julio César Chávez ha optado por esta actitud de respeto hacia Canelo Álvarez? La hipótesis es que Chávez es consciente de que criticar de manera severa a Canelo podría ser mal interpretado por el público como envidia hacia el pugilista nacido en Guadalajara. Canelo Álvarez no solo es uno de los mejores peleadores del mundo, sino también uno de los empresarios más exitosos del deporte, y no duda en mostrar su estilo de vida lujoso. Incluso en una entrevista con David Feitelson, uno de los principales críticos de Saúl Álvarez, Julio César Chávez expresó su cautela al lanzar críticas severas, reconociendo que no desea que los fanáticos piensen que le tiene envidia al exitoso Canelo. En última instancia, esta relación de respeto entre Julio César Chávez y Canelo Álvarez demuestra que, en el mundo del boxeo, la admiración por el talento y el éxito de un colega puede superar cualquier rivalidad potencial. Ambos han contribuido enormemente al orgullo nacional mexicano en el ámbito del boxeo, y su amistad y respeto mutuo son un testimonio de la grandeza de dos leyendas del deporte.